buenas tardes mis hermosas cuponeras bienvenidas a un nuevo vídeo a su canal cocini cupones cristina aquí te voy a estar compartiendo unos escenarios de compra para realizar en la tienda de dólar general con los productos de game recuerden que esta semana nos agregaron el cupón de gastas 30 dólares en productos game y te descuentan 5 recuerden que estas compras las pueden realizar desde el día de ahora este martes 23 de mayo hasta el día sábado 27 de mayo algo sumamente importante que les voy a recordar cada vez que les recuerdo les hago estos escenarios de compra que el cupón vence hasta el 6 del 17 así que el cupón de 5 en 30 viene largo a vencerse las compras están quedando más o menos buenas depende de los cupones que ustedes tengan recuerden que eso varía bastante pero si ustedes sienten que no les convienen las compras de game recuerden dejar pasar la compra y esperen la próxima semana a ver qué cupones tenemos ya que el cupón viene largo a vencerse saben que yo soy bien sincera con ustedes y siempre les hago este recordatorio recuerden de regalarme su like compartir el vídeo y también recuerden de dejar en los comentarios cuál es tu compra favorita para este producto tenemos cupón así que lo voy a agregar a la compra así que comenzamos y por aquí estamos con nuestro primer plan de compra para realizar el día sábado 27 de mayo en la tienda de dólar general utilizando solamente cupones digitales ya saben que las compras son más fáciles cuando utilizamos cupones digitales este esta compra la pueden realizar tanto durante la semana o la pueden realizar el día sábado 27 de mayo para las que lo hagan durante la semana es para las personas que no se les puede combinar el cupón de 5 en 25 con el cupón de 5 en 30 nada más van a estar descontando el cupón de 5 en 30 en productos gay la que lo realizan el día sábado son para las personas que se les pueden combinar los dos cupones tanto el de 5 en 25 como el de 5 en 30 entonces van a estar agregando lo que son dos jabones game para lavar platos aquí solamente encontré uno recuerden que son dos por los dos este sería un total de 5 dólares 40 centavos porque estos están a 2.70 cada uno van a estar agregando su avisante game de 190 lavadas este cuesta la cantidad de 12.95 el siguiente producto que tienes que agarrar va a ser el detergente game este es de 60 lavadas este cuesta la cantidad de 9.95 así que agarrar este producto vas a estar agregando también el olor febris que cuesta 3.25 total a pagar por la compra que estás viendo 31 dólares con 55 centavos si no quieres el detergente game la otra opción que tienes es agarrar estos game flicks estos traen una cantidad de 31 bolitas de jabón de igual manera cuesta este 9.95 para el jabón líquido no pasa el cupón digital de 2 dólares así que puedes agarrar el detergente o los game flicks ok para esta compra por si no utilizas este el detergente el total a pagar por esta compra es de 31.55 descontamos el cupón de 5 en 30 en productos gay y este las que lo hagan el sábado también van a estar descontando el cupón de 5 en 25 para el olor febris tenemos cupón digital de 2 dólares 30 centavos y el cupón de 5 en 30 en productos game califica para este producto para el detergente game de 9.95 cupón digital de 2 dólares para el suavizante game de 12.95 cupón digital de 3 dólares para el jabón de lavar platos de game tenemos cupón digital de un dólar en la compra de dos productos estos serían todos los cupones que vas a estar utilizando para poder realizar esta compra después de utilizar todos estos cupones total a pagar por esta compra va a ser de 13 dólares con 25 centavos y 13 dólares 25 centavos buenísimo precio para todos estos productos que estás viendo dividido entre 5 productos te quedan a tan solamente 2 dólares 71 centavos yo hago de cuenta y caso que está pagando por el detergente y el suavizante y los otros productos te quedarían totalmente gratis otra compra que puedes estar realizando con el cupón de 5 en 30 en productos game va a ser agarrando el suavizante game de 12.95 vas a estar agregando también estas perlitas ya que tenemos un cupón buenísimo de este 3 dólares para ellas estas cuestan la cantidad de 15.95 vas a estar agregando el olor febris este que cuesta la cantidad de 3.25 este lo estamos agregando para completar los 30 dólares porque aquí nos faltarían 2 dólares pero si en algún dado caso tú ya no tienes este este cupón para el olor febris como ya es un cupón viejito entonces puedes estar agregando las toallitas de game que cuestan la cantidad de 2 dólares ok pero para esas no tendrías cupón pero te estoy dejando la opción para que puedas sustituir el producto ok puedes agregar las toallitas o puedes agregar dos jabones de un dólar de game para lavar platos eso lo encuentras en el área de un dólar las toallitas de game serían estas ok por si no tienes el cupón agarrarías de esta forma ok agarrarías así y aquí ya a completas los 30 dólares ok pero este yo como tengo el cupón y yo sé que muchas de ustedes también lo van a tener entonces te lo estoy dejando así y también te conviene más ok entonces vas a estar este agregando el olor febris de 3.25 total a pagar por la compra sería de 32 dólares con 15 centavos vas a estar descontando el cupón de 5 en 30 para realizarlo durante la semana y si lo haces el día sábado combinando los dos productos obviamente vas a descontar también el cupón de 5 en 25 para el olor febris hay disponible todavía el cupón digital de 2 dólares 30 centavos para las perlitas de game de 15.95 cupón digital de 3 dólares para el suavizante game de 12.95 cupón digital de 3 dólares así que después de descontar todos estos cupones el total a pagar por la compra que estás viendo va a ser de 13 dólares 85 centavos y 13 dólares 85 centavos esto va a ser antes de taxes la próxima opción de compra que te voy a estar compartiendo va a ser agarrando el detergente game que es de 33 lavadas este cuesta la cantidad de 450 esta semana su precio normal es de 5 dólares vas a estar agregando también los game flex que cuestan la cantidad de 9.95 y vas a estar agregando el suavizante game que cuesta la cantidad de 12.95 vas a agregar también lo que es el olor febris que cuesta la cantidad de 3.25 el total a pagar por estos productos es de 30 dólares con 65 centavos esta es una compra de mis favoritas les podría decir ya que está súper buenísimo los productos que estamos llevando y lo que vamos a estar pagando ok vas a estar descontando el cupón de 5 en 30 y este para el día sábado obviamente el cupón de 5 en 25 también para lo que es este el game de 4.50 tenemos cupón digital de 1 dólar para el game de 9.95 cupón digital de 2 dólares para el suavizante game cupón digital de este 3 dólares para el olor febris cupón digital de 2.30 así que después de utilizar todos estos cupones este si lo hacen durante la semana estarían pagando 17 dólares 35 centavos y si lo hacen este el día sábado estarían pagando 12 dólares 35 centavos obviamente conviene más el día sábado pero este así toca apagar ok recuerden que esto es antes de taxa esta me gusta 12.95 está súper buenísimo antes de pasar con el siguiente plan de compra que les voy a dejar este necesito decirles de que recuerden que pueden agarrar los game flicks de 9.95 este trae la cantidad de 31 bolitas de jabón aquí les puse el detergente game pero lo pueden estar sustituyendo y van a agarrar así ok si quisieran este producto y si no pues háganlo de esta manera ok entonces aquí van a estar agregando el suavizante game de 4.50 recuerden que si no quieren el suavizante lo pueden estar sustituyendo por el detergente game de 4.50 los game flicks de 4.50 ok o las toallitas para secar la ropa de 4.50 entonces este cuesta 4.50 vas a estar agregando también el detergente game de 9.95 vas a estar agregando las perlitas de game que cuestan la cantidad de 15.95 el total a pagar por esta compra va a ser de 30 dólares con 40 centavos esto va a ser antes de taxes y antes de cupones descontamos el cupón de 5 en 30 durante la semana y si lo realizamos el día sábado más el cupón de 5 en 25 para el detergente game de 9.95 cupón digital de 2 dólares para las perlitas de game de 15.95 cupón digital de 3 dólares para el suavizante game de 4.50 cupón digital de 1 dólar en la compra de 1 el total a pagar por esta compra va a ser de 19 dólares 40 centavos si lo haces durante la semana y para el día sábado 14 dólares con 40 centavos prácticamente esta compra sería como si solamente tuvieras estos cupones buenísimos que nos estuvieron agregando esta semana y esos son algunos escenarios de compra que puedes realizar en la tienda de dólar general el día sábado 27 de mayo utilizando solamente cupones digitales para los productos de game recuerda siempre escanear los productos para que ustedes comprueben precios y que los cupones pasen perfectamente bien adiós y bendición